Defensoría del Consumidor ha interpuesto en la Asamblea Nacional una propuesta de ley de emergencia ante la pandemia, el cual consiste en congelar algunos pagos de agua potable, de energía eléctrica y pagos a los bancos para amortiguar un poco la economía golpeada de los nicaragüenses. La semana pasada nosotros sometimos ante la Asamblea Nacional un modelo, una propuesta, iniciativa de ley. Consistía obviamente para ayudar a la gente que tiene deuda o los usuarios justamente en los servicios públicos con el objetivo de que se le otorgara una prórroga justamente de 60 días. Esto consiste en que la gente pueda luego de 60 días lograr acuerdos de pago con la empresa distribuidora y con los servicios de agua potable, por ejemplo. Con el tema de servicios bancarios, financieros y microfinanzas, también hemos solicitado que se le permitiera a ellos sin sumar intereses moratorios, un tiempo prudencial para que la gente pueda volver a arraigar sus pagos, pueda volver a rezar sus pagos y que no les afecte su récord crediticio ni el estatus que tiene en su crédito. Eso no quiere decir que si hay personas que tienen capacidad de pago ahorita, pues no quiere decir que no lo puedan hacer. Eso está en dependencia de cada usuario. Pero que tuviera esa permisibilidad legal y que eso realmente lo tiene que otorgar el Estado mediante un decreto, el presidente, mediante una norma jurídica, mediante una ley, mediante algún tipo de normativa, cualquiera que sea la instancia. Si el gobierno no emite ninguna iniciativa para amortiguar la crisis de los nicaragüenses ante la pandemia, Defensoría del Consumidor brinda algunas recomendaciones. Si esta iniciativa no es aprobada o el gobierno no emite un decreto o un modelo parecido a esto, nosotros llamamos a la población que, por ejemplo, si tiene deudas con energía eléctrica y no tiene capacidad de pago ahorita, pues que realmente la meta es reclamo mientras tanto. O sea, un reclamo ante la empresa distribuidora y el ente regulador va a demorar dos meses, justamente lo que necesita de prórroga. Eso lo va a hacer por el mes de abril, el mes de mayo. Si es lo mismo con el servicio de agua potable, lo tiene que hacer reclamo ante NACAL e INAH. Y si puede dejar algo para abonar a la deuda, pues eso es obviamente una posibilidad que tiene ahorita. Y con la deuda bancaria nosotros lo que le aconsejamos al usuario es haga su carta ante el banco, solicite al menos un plazo de dos meses justamente y que te permita que entre tres meses puedas nuevamente continuar con la relación de pago cotidianamente. Solo quiero comentar otra cosa, es que, por ejemplo, hay propuestas que dicen que no te cobren intereses corrientes, pero el interés corriente, un mes y dos meses, o sea, realmente es algo efímero. Pues eso no es una solución. La solución es compactar o congelar los pagos ahorita, mientras esto posiblemente vuelva a surgir a la normalidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.